Autoridades presentes, capacitadores, alumnos. Hoy estamos reunidos para llevar a cabo la primera jornada interperfiles del Centro Comunitario Nº 19 de Cerrito y los anexos pertenecientes a las localidades aledañas. Esta jornada se encuentra enmarcada dentro del proyecto anual institucional con el fin de realizar el trabajo de los perfiles correspondientes a las diferentes capacitaciones laborales y de formación profesional que se llevan a cabo durante este ciclo 2024. El trabajo interperfiles brinda la posibilidad de desarrollar en conjunto diversas estrategias que servirán para que nuestros alumnos y futuros egresados tengan como herramientas para formar parte del mundo laboral como la planificación y concreción de un microemprendimiento donde pondrán en práctica todas las posibilidades aprendidas y podrán poner de manifiestos los conocimientos adquiridos. Confiamos plenamente en que en esta instancia sirva a cada uno como experiencia enriquecedora que les brinde la oportunidad de seguir creciendo como personas y visualizar para ustedes la creación de fuentes de trabajo que aporten al bienestar y el desarrollo personal y a la inserción en la sociedad como agentes activos de la producción y la economía local. Agradecemos la presencia del señor Presidente Municipal, licenciado Ulises Tomási, el señor Director de Educación de Jóvenes y Adultos, profesor Alfredo Blochinger, al Coordinador Departamental de Educación de Jóvenes y Adultos por el Departamento Paraná, señor Martín Álvarez, a la Diputada señora Liliana Salinas, a la Coordinadora Departamental de Paraná Campaña, señora Lorena Leinnecker, a la Coordinadora de Juntas de Gobiernos y Comunas, señora Karina Guerra, a autoridades presentes de las comunas, locales y de las zonas aledañas, y a la Coordinadora de Nuestro Centro Comunitario, número 19, profesora Tamara Guerra.